Y la verdad viene, bueno, viene bastante flojo, como es de esperarse, ¿no? Las ventas han caído bastante, pero bueno, la vamos llevando, vamos tratando de trabajar dentro de lo que se puede, con todos los recaudos posibles, y bueno, afrontando lo que estamos viviendo, ¿no? Cristian, decíamos, venimos ya casi de 5 o 6 días de cuarentena, en el caso tuyo, ¿trabajas solo o tenés un empleado? Porque ahora hay que empezar a sacar cuenta, servicio, bueno, hay un plazo que ha dado el gobierno, tanto servicio de electricidad, gas, luz, pero en el caso tuyo, el alquiler, hay que pagarle a quien le alquilar, ¿tenés personal? Sí, estamos trabajando, bueno, tengo un empleado y bueno, estoy yo, estamos los dos laburando, y bueno, tratando de llevarla, así como decís, hay que pagar, hay que pagar, hay que pagar alquiler, hay que pagar impuestos, hay que seguir comprando mercadería, así que bueno, la vamos piloteando. Cuando decís mercadería, bajó un poquito el volumen, te voy a pedir que me tranca, así mientras, cuando decís mercadería, Cristian, se han incrementado los valores, han aumentado los productos, principalmente de kiosco, porque sabemos que también el gobierno nacional está actuando con el tema precio, se ha dado a nivel Buenos Aires, no, ayer con un supermercado mayorista, pero en nuestra localidad ha existido control de precios, ha pasado gente que ha encontrado precios, ¿cómo está también este rubro? Bueno, en mi caso no, Carlito, no, 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 en el rubro kiosco por ahí no hubo aumentos de precios, yo manejo más lo que es kiosco, golosina, bueno, masita, galletitas, muy poco de lácteos, pero no, no ha habido incremento de precios, en algunos productos, en algunos sí. ¿En qué producto, un ejemplo, notaste que se han incrementado los valores? En esta semana, que va a ser ya la semana que llevamos de cuarentena, ¿en qué producto notaste, Cristian? Y en lo que es lácteos ha aumentado, sí, yo no vendo mucho lo que es lácteos, pero en lo poquito que tengo, sí, ha aumentado, sí, eso se ha incrementado en lo que es lácteos, después lo otro no. En cuanto a, vimos que también los chicos en nuestra localidad y se está dando mucha fotocopia, ¿cómo están dando también para vos el rubro fotocopia? Sí, yo tengo fotocopiadora, hacemos impresiones, bueno, eso sí, se está trabajando bien, porque, bueno, hoy los colegios están enviando las tareas mediante Facebook, así que, bueno, vienen acá los chicos e imprimen, eso por lo menos nos ha mantenido así, más o menos equilibrado. Bueno, ¿a qué hora abrí, no es cierto? A partir de las 9 de la mañana, ya es a las 9 de la mañana y viene, arranca muy tranquilo y se nota vos tan igual, ¿estás? Muy tranquilo, sí, sí, acá estamos en la avenida Belgrano, al 1500, muy tranquilo en la mañana, como lo decís, yo arranco, arrancamos de 9 a, bueno, de 9 de la mañana a 19, como está permitido. Y, sí, el caudal de gente se notó que ha bajado muchísimo. Ha bajado mucho, ha bajado mucho, por lo menos en lo que es avenida, como decís, acá ha bajado mucho, se nota bastante. Bueno, hay que ingeniársela en la faz comercial, hay que ingeniársela también para llevar adelante toda esta cuarentena, me parece que el ingenio del argentino lo va a tener que aplicar más. Sí, tal cual, tal cual, sí, sí, hay que vender mucho por, hay que vender por Facebook, por WhatsApp, hay que hablar con la gente, ofrecer todo lo que uno tiene y, bueno, tratar de ingeniársela, como decís, es la única manera. ¿La gente pasa, pregunta, consulta o compra adictamente? No, generalmente acá pasa y compra, acá, en el rubro mío, por lo menos, pasa y compra o generalmente son muchas fotocopias estos últimos tiempos, ¿no? Cristian, te agradezco y, bueno, esto me parece que va a ser para largo, ¿no? Por lo que dicen, por lo que se escucha y por lo que uno ve en noticias, tenemos para rato. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!